Bueno chicas, termina la reunión. Me gustaría que me cuenten también por qué la convocatoria de hoy y si se van conformes del Consejo. Bueno, la convocatoria de hoy es porque la lucha viene desde lejos, pero fue un poco la gota que colmó el vaso el otro día con tantas bombas que mataron un perrito que todas amábamos en la ruta y fue como que estallamos más. Entonces, y la reunión me parece que es positiva, que es verdad que hace dos años o un poquito más que empezó la lucha, pero es cierto que uno no puede medir los dos años así nomás porque en el medio fueron y vinieron los proyectos, pero me parece que ahora es como que todos llegamos a un punto más en común y creo, a diferencia de algunos, que sí es positivo que primero esté la norma y que a partir de tener una norma podamos manejarnos y después sí, se sigue con el boca a boca, con tratar de convencer a tu vecino, a tus amigos, con concientizar a través de la institución y de otras instituciones que se sumen. Pero para mí el marco legal es muy importante. ¿Qué te pareció la respuesta de los concejales? Positiva, o sea, ahora vamos a seguir esperando que finalmente se promulgue la ordenanza, pero queremos dejar en claro que no es una cuestión solamente de los animales, sino que es salud pública que afecta a los bebés, a los niños con discapacidad, a los ancianos, a la sociedad en sí, a los vecinos que están cansados de que por algún club que gana tiran bombas, por los torneos que se están haciendo los fines de semana, por boca o por rive, o sea, las cuestiones municipales también, o sea, cualquier motivo da uso a festejar. Y realmente daña mucho, o sea, que queremos que esto... Tenemos que cambiar la manera de festejar. Exactamente. ¿Cómo sigue el trabajo de ustedes después del consejo? Convocando a la gente a que nos sigan acompañando, si tenemos que venir otro miércoles al consejo. El miércoles que viene, sí, ya nos invitaron, así que si la gente que se quiera sumar, es bienvenida. Aprovechar, invitar. Aprovechar y después, bueno, siempre ir concientizando. Nosotros siempre vamos a la escuela, hablamos mucho con los chicos chiquitos, porque un chico chiquito lleva a su familia y realmente desparrama mucho más la información. ¿Qué le decís al que tira bombas, a alguien que tira bombas? Que piense que realmente ese festejo trae muchísimas consecuencias. O sea, que es un solo instante en que se hace notar y que realmente puede festejar de otra forma. Porque después de dos o tres bombas que se tiran, nos están llamando por perros accidentados, por perros lastimados. Y tenemos que salir a cualquier hora de la madrugada, las voluntarias, a poder hacer las curaciones, a llevar a los veterinarios. Que realmente los niños autistas sufren mucho, las personas que tienen audífono. Entonces, no es una cuestión solamente de los animales, sino que es de toda la sociedad. Y que tenemos que dar el ejemplo, porque tenemos las localidades vecinas que realmente no utilizan la piratemia. Entonces, como sociedad, Carcaraña tiene que crecer. Chicas, muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. Gracias. Muchísimas gracias a vos.